Una historia de Dios, dos hijos y un padre Parte de la historia de Dios es sobre Jesús. Él quiere que nosotros sepamos lo mucho que Dios nos ama. A veces Jesús nos habla usando parábolas. Una parábola es una historia inventada que nos enseña una lección. Jesús una vez contó una historia sobre dos hijos y un padre. Este padre tenía dos hijos. A uno lo llamaremos el mayor porque, bueno, él es el de más edad. Al otro lo llamaremos el hijo pródigo porque le gustaba gastar dinero comprando cosas que no necesitaba. Un día el hijo pródigo fue a donde su papá y le dijo Papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Él sabía que cuando su papá muriera, él y su hermano repartirían el dinero. Pero él no quería esperar a que su padre envejeciera, se enfermara y muriera. Quería su dinero ya. Podría pensar que la mayoría de los papás dirían De ninguna manera. Pero su padre le dio el dinero. Niños, recuerden que esto es una parábola. Yo no haría eso en mi casa. En fin, el hijo tomó el dinero y huyó. Ni siquiera sabemos si se despidió. Y por un tiempo, él compró todo lo que quiso. También compró cosas para sus amigos. Se divirtió tanto gastando el dinero que nunca se preocupó por conseguirlo. Pronto se quedó sin nada. Ahora, él necesitaba un trabajo para conseguir comida. El problema era que el único trabajo que consiguió fue trabajando para un granjero. Dándole de comer a los cerdos. Ya saben, animales que les gusta revolcarse en el lodo. Y para empeorar las cosas, sus amigos olvidaron de él porque ya no les compraba nada. No eran amigos verdaderos. Ahí estaba el hijo pródigo. Dándole comida a los cerdos. Sin amigos, sin hogar y sin comida. Tenía tanta hambre que quería comerse la olorosa y húmeda comida de los cerdos. Se arrepintió de haber huido de su casa. ¿Alguna vez has hecho algo y luego te has sentido mal por lo que hiciste? No es chévere sentirse así, ¿o sí? Un día, el hijo pródigo recordó como las personas que trabajaban para su padre tenían montones de comida. Él no creía que su papá lo quisiera de vuelta como su hijo. Pero pensó que podría ser un empleado de la casa de su papá. Esta idea era arriesgada. Él había sido tan malo con su padre, había tomado todo el dinero y había huido. Había gastado cada centavo. Había actuado como si nunca quisiera volver a ver a su papá. El hijo pródigo sabía que no merecía regresar a casa. Pero si no le pedía trabajo a su papá, podría morir. Así que decidió regresar a la casa de su papá. Cuando el hijo pródigo venía a lo lejos, su padre lo vio. Y adivinen qué. Su padre empezó a correr hacia él. Abrazó a su hijo e incluso lo besó. En serio, la Biblia lo dice. También organizó una fiesta de bienvenida para su hijo y le dio muchos regalos especiales. Mientras tanto, el hijo mayor estaba fuera en el campo trabajando. Niños, recuerden que este hijo había estado en casa todo el tiempo, obedeciendo a su padre mientras su hermano menor huyó. Por eso, cuando el hermano mayor descubrió que su padre ofrecía una fiesta por el regreso de su hermano, él se puso bravo. Muy, muy bravo. Él nunca había tenido una fiesta. Él pensó que su hermano menor se merecía un castigo, no una celebración de bienvenida. Jesús contó esta historia porque a veces actuamos como el hijo pródigo. Hay cosas que entristecen a Dios, como el hijo que tomó el dinero de su padre y huyó. Otras veces actuamos como el hijo mayor. Seguimos las leyes de Dios, pero olvidamos que es importante obedecerlo. Tal vez, incluso deseamos que la gente que desobedece sea castigada en lugar de alegrarnos cuando deciden seguir a Dios. Pero Jesús quiere que sepamos que sin importar lo que hagamos, él nos ama, como el padre de la historia. Y esa es la historia del hijo pródigo. Así que si te perdiste, esta es la versión resumida. Habían dos hermanos. Uno adoraba comprar cosas. Le importaba la herencia de su padre. Huyó, gastó el dinero. Se arrepintió. Regresó a su casa. Su padre ofreció una fiesta por él. El hijo mayor se molestó. El padre amaba a sus dos hijos. Dios también nos ama sin importar lo que hagamos. Y esta es una parte de la historia de Dios.